Pero tenemos una nota Tenemos una nota con una mujer Que también puede ser considerada la mujer del día Si, y que sería tal vez La primera dama En caso de haber seguido una relación con quien Acaba de ganar y ser líder En las PASO de ayer Como candidato único, más votado con más del 30% Javier Milei, está con nosotros Daniela, la cantante La mujer más buscada de estas horas Buen día Hola Dani Buen día Miren donde me agarraron Me agarraron en el auto con mi hija Mirá, ahí está mi hija linda Buen día, buen día Dani Bueno, vos votaste a Milei ayer Igual les cuento que estoy estacionada Miren, estoy atrás del mar En la costa Ah, estás en la costa En la costa vine a remodelar la casa de mi mamá Te fuiste lejos para no votar, Daniela No, no, voté, chicos Votaste, voté No, no, no ¿Podés decir a quién? Sí No, voto secreto Pero te tentaste cuando viste la boleta Ayer voté Sí, sí, voté ahí cerca de la boca donde vivo yo Y agarré el auto y me fui Sí, sí, pero voté Y tenés algún tipo de vínculo con Javier Hoy lo llamaste Claro Para saludar Por supuesto Lo felicitaste Sí, por supuesto Y ayer lo felicité Lo felicité y me contestó Ajá Y te sorprendió este resultado, Daniela Vos lo conocés ya desde hace mucho tiempo Cuando él todavía en la tele Era nada más y nada menos que un economista Que hablaba de eso Y además se postulaba para candidato En ese momento Quería ir al Bailando por un Sueño Y además así lo empezamos a conocer todos Vos lo conocés desde ese entonces Te sorprendió No sé si en ese momento Él ya tenía esta visualización O este proyecto de ser posible presidente ¿No? De los argentinos Pero ¿Te sorprendió este resultado? Mirá, corazón Yo cuando estaba con él La verdad que no No hablamos jamás de política Él estaba en ese momento Como pura y exclusivamente economista Claro Bueno, después pasó el tiempo Y obviamente yo con Javier Duramos hasta el 2019 Si yo mal no recuerdo Creo que él empezó con todo esto Creo que en el 2020 Creo, no estoy segura No quiero decir cosas El 21 fue candidato a diputado El 21 fue candidato a diputado Y ahí ya tuvo un primer Ahí fue Espaldarazo popular de votos Que llamó la atención Y ayer decía que con 20 puntos Ya era una locura Sacó 30, imagínate Ha sido el precandidato más votado ¿No? Fue impresionante La verdad que a mí también Fue tremendo Me emocionó Este Yo creo que A ver Yo les voy a decir algo Yo pensé que a él Le iba a ir muy bien Pero wow Digo yo Yo creo que ninguno Nos imaginábamos Que le iba a ir Tan bien O sea Directamente el país Se pintó De color violeta Ahora Daniela Hemos hablado en varias oportunidades De esta relación Que se terminó Ustedes en buenos términos Y él después No volvió a aparecer Con ninguna otra pareja Entre ustedes siempre hubo Un lazo lindo ¿Hay posibilidades De que vuelvas a estar con él En algún momento? No, no sé Por ahora te diría que no No lo sé Chicas Ojalá Y si hiciera futurología Ya me hubiera ganado la lotería Tres, cuatro veces Y les paso el número Pero está en vos O está en él ¿De qué lado está la pelota? Claro Porque viste Vos parecés abierta A una posibilidad No es que decís No rotundo ¿De qué dependería? Mira yo lo que les digo Yo siempre Mirá lo que te digo Rodrigo Yo la verdad Es que generalmente En las relaciones Que he tenido Sobre todo Cuando uno va madurando Cuando es más chico Por ahí Termina más con rabietas Y se enoja Después cuando vos Ya vas creciendo Como yo Y vas madurando A cierta edad Te vas dando cuenta Que si algo Tal vez no funcionó No quiere decir Que porque O uno sea malo O el otro Para nada Javier es una Para nada Y ustedes terminaron bien Entonces ¿Y por qué terminaron? ¿Cómo? Terminaron bien Digamos ese vínculo Lo pudieron terminar Como dos personas adultas Sin Sí, sí ¿Pero por qué terminaron? ¿Los motivos? Sí, sí Yo lo dije Y lo vuelvo a repetir Sí Nosotros en un momento Estábamos tan ocupados Que me acuerdo Que una vez Pasamos cinco días Sin hablarnos Los dos Y es como que Guau Nos quedó sonando Por el trabajo Se enfrió el café Se enfrió el café Más allá de que lo quieras decir O no Porque es tu derecho No decirlo ¿Lo votaste a él en las urnas? ¿Lo votaste? Me lo guardo No lo quiero decir No lo quiero decir Mira lo que te voy a decir Sí, yo creo que lo voto Estoy muy contenta Ah, bueno Si estás contenta Porque es por tu preferencia Ahora, con una mano en el corazón Daniela Vos que sos una mujer Que nunca Nunca escapa de las respuestas Y desde lo que lo conoces A nivel personal Por tanto tiempo O el tiempo que estuviste con él ¿Crees que es un hombre Que está capacitado Para ser presidente De la república? Mira, yo Voy a agarrar de un dicho Miren lo que les voy a decir Me voy a agarrar de un dicho Que escuché en una película una vez Que es la película de Batman Que hasta en las películas Por ahí más No es No que quiero decir Que sea simple Pero es de aventuras Y por ahí es para niños Dice La gente se define por sus actos Ya vamos a ver Si es que logra ser presidente Javier Yo siempre, siempre Desde el fondo de mi corazón Y de mi mente Le voy a decir Que él llegue a lo que más quiera En la vida Porque lo más importante Creo que el éxito es ser feliz Es una persona Que yo quise muchísimo Me acompañó mucho En momentos difíciles De un tema de salud Con mi hija De una de mis hijas Entonces lo voy a tener siempre En una de las mejores curvas De mi corazón No cualquiera acompaña En ese momento Bueno Y en caso de que vos fueras Ojalá En caso de que él llegara Tiene que pasar las instancias Que faltan Esto ha sido una interna Abierta Una paso Tiene que ganar una general Y en todo caso Si a un balotage Una segunda vuelta Pero en tal caso Nos encantaría Que seas primera dama Daniela La queremos A Daniela De primera dama A los que nos gusta De esta historia Que vos fueras primera dama Que son muy lindos Yo los quiero mucho Miren Yo siento que si Me pasara una cosa Así en algún momento De mi vida Lo tomaría Con mucha responsabilidad Soy una persona Que me pasaron Muchas cosas Tuve pérdidas He venido De una familia Muy humilde He trabajado mucho He tenido que Criar a mis hijas Sola Por circunstancias Que no importa Cosas que se dan Sé lo que son Las necesidades Sé que uno Cuando quiere algo En la vida Lo logra de corazón De verdad Lo logra Cuando lo hace De verdad De corazón Vos lo pusiste A él En el centro De que nosotros Lo conociéramos Él iba mucho A la televisión Obviamente Pero cuando nosotros Lo empezamos a invitar Y estamos viendo Imágenes Que estaba bailando Con Georgina Todos esos lados Siempre iba con vos Digamos Vos le diste También una mano Para esa popularidad Nos dimos mutuamente Nos dimos mutuamente Porque yo No era tan Mediática Para decirlo Me costaba Para mí es más fácil Ir a cantar A la tele Que hablar Y ahora Cuando son cosas Del corazón Es más fácil Él estaba más Acostumbrado A estar en televisión Entonces Yo no puedo negar Que con él Hicimos un golpetazo En su momento Y a tu hija Le gustaba a él Ya que la tenemos ahí ¿Tu hija le gusta a él? Sí Sí, dice Sí, le gusta Lo apoya Mira bien Apoya Apoya De todas maneras Yo quería saber Si cuando hablaron Por teléfono Que vos lo llamaste ayer Sobre el final Vos sentiste algún chispazo Claro ¿Entendés? Esa cosa que se siente Un cosquilleo ¿Quedó como una onda? Cuando lo llamaste Para felicitarlo La verdad es que estaba Tan contenta por él Que no me di cuenta Si me pasó algo a mí Me emocioné mucho por él ¿Pero quedaron en algo? ¿Un café? No, no, no No tiene tiempo No tiene tiempo Pero yo sé No sé si estoy cometiendo Una infidencia Pero seguís bueno Viste que sé yo Tantas charlas Yo sé que él Lo que decía Era que no entendía Cómo vos podías aguantar Estar al lado de él Porque se querían mucho Pero él claro Era un obsesivo Con lo suyo Y por ahí no te daba El tiempo, el lugar El espacio Que vos necesitabas Como pareja Chico, mira Te voy a contar algo Que con vos sos divina Mi amor Con todos Porque siempre hablamos Nos encontramos en fiestas Y ya Como que somos amigos Ya con ustedes Me siento muy cómoda Hay una frase Que una vez dijo Javier Milei No me la olvido más Porque es tan gracioso Una vez en un programa Dice Chicos Daniela es la mujer perfecta Pero tiene un solo defecto Y todos decían ¿Cuál? Y él dijo El efecto fue bastante valorado Ayer en las urnas Querida Daniela Queríamos saludarte Porque para nosotros Sos la mujer del día Sos la primera La primera la pasó Daniela Es la única mujer Que te conocimos Te queremos Te queremos Gracias por escucharnos El café de la mañana Yo los quiero mucho también a ustedes Y gracias De verdad por todo me tratan Y por el espacio Que siempre Los quiero en serio mucho Venita a cantar pronto Venita a cantar Claro Besos, besos grandes Chao Le tiene que hacer un tema a mi ley Ay, mira El de Chico Es la relating de campaña ¿Cómo se mueve con esto? Mira, me gusta con esto Que era la nota de esta mañana Muy bien Vieron la producción Que acá nos sentamos Y dijo Daniela Daniela Listo Y la producción la consiguió Así que felicitaciones Qué linda pareja era, ¿no? Una cortocera a la distancia. Me encanta. La puerta abierta, el portón de pareja. Todas las ventanas. Y más ahora, amor. Es que fue una relación muy intensa. Ahí lo que afectó la pareja fue el trabajo. Mirá lo que era, mirá lo que era. Mirá lo que era. ¡Fue, fue! Esta es la parte que tenemos para las elecciones, chicos. Pórrate Julián Aguáñez. Y ya está, ¿eh? Y Julián, no queremos ni a Julián Aguáñez. Mirá de los maginos. De Argentina para el mundo. Daniela. Daniela empezó a hacer campañas recién, ¿viste? Como dijo, ¿lo hago? Yo soy humilde, hago por la gente. Me la tomaría muy de usted. Esa ya se postuló para primera dama. Ya se postuló, Daniela. Esa se postuló para primera dama. Ella no está repostulada. La queremos a Daniela. Bueno, gracias por la nota. Bueno.